Esta religión donde mis padres me enseñaron y aquí me educaron y aquí me enseñaron y aquí voy a morir y yo te digo esta noche yo no te estoy predicando una religión, yo te estoy predicando a Jesucristo y que la sangre de Jesucristo pueda libertarte, que la sangre de Jesucristo puede hacerte libre de la esclavitud del pecado, de lo que tus padres te enseñaron. Josué le dijo vosotros decidís hoy a quien sirváis, a los dioses que te enseñaron tus padres o al Dios de Israel que tiene el poder y el dominio de todo, aleluya, de donde el mismo Satanás tiembla y huye de la presencia de Jehová cuando lo mira a larga distancia porque ahí si hay poder, ahí está el poder y la presencia del Señor, aleluya. Dios te está diciendo escogeos hoy.